Se cumplieron ayer en manifestaciones de la oposición y de partidarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Les tenemos un análisis de la cobertura sesgada que hicieron los medios capitalistas de las dos jornadas. Así se oculta y así se miente. Estas son algunas de las imágenes de las gigantescas marchas que más de 3 millones de venezolanos protagonizaron en defensa de la revolución bolivariana. La falta de ética en los grandes medios de comunicación los llevó a ocultarlas y en cambio a exaltar unilateralmente la manifestación de la oposición. Por ejemplo, muchas cadenas informativas replicaron a todo pulmón que un joven de 17 años muerto ayer en Caracas había sido asesinado por las fuerzas oficiales. El hermano de la víctima, Melvin Sojo, negó esa versión difundida por las cadenas privadas de televisión en Colombia y el mundo. El hermano no era ningún protestante, no estaba en ninguna marcha, puesto que en su caso se le han enseñado a abogados, se había inculcado a ser una persona, un ciudadano honesto y era una persona debidamente respetuosa. Para también aclarar que no tenía 19 años, como dicen, tenía 17 años y iba a cumplir este sábado 18 años. De lo que tampoco hablan los cuerpos informativos en Colombia como RCN y Caracol es de los actos violentos como estos, protagonizados por integrantes de la oposición venezolana, y mucho menos los actos vandálicos en los que se están destruyendo entidades oficiales, centros de salud, escuelas, jardines infantiles. El gobierno de Nicolás Maduro convocó a una movilización por la paz y la soberanía nacional, a la que respondieron masivamente los venezolanos, hecho ocultado intencionalmente por los medios masivos, y allí expresó que la derecha de su país se opone a la normalización de la vida de la nación. Ellos quieren impedir que se consolide la recuperación económica, la agenda económica bolivariana. Por ahora el gobierno bolivariano ha hecho que sigue activo el Plan Zamora, que es el conjunto de medidas adoptadas para impedir, según el Ejecutivo, que sectores de la oposición lleven adelante un golpe de Estado.